Campañas tiene un pueblo de gran valor que me ha brindado su confianza y por ello, y por ello que quede muy claro, ejerce un liderazgo abierto y firme, un liderazgo que se propone conducir al Estado a un máximo nivel de desarrollo jamás visto en la historia. Cumpliendo con su deber de informarles de frente a los ciudadanos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dio a conocer las obras y acciones realizadas durante los primeros 11 meses de su administración, destacando logros de 6 años, obtenidos en 327 días a beneficio de Campeche y su gente. Acompañado del secretario de Turismo del Gabinete Federal, Enrique de la Madrid Cordero, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, así como de sus homónimos de los estados de Tabasco, Colima, entre otros, y del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el jefe del Ejecutivo Estatal informó el Estado que guarda la Administración Pública Estatal y el rumbo que se traza día a día para que Campeche crezca en grande. Desde el primer día de su administración, Alejandro Moreno Cárdenas ha estrechado la mano de 200 mil campechanos, con quienes se comprometió a cuidar sus bolsillos. Es por eso que eliminó la tenencia vehicular y el pago del peaje en el puente de la unidad, iniciativas que fueron aprobadas por el Congreso local. Y en este marco, hoy expreso mi reconocimiento a los 35 diputados locales que integran la legislatura de nuestro Estado, trabajando por Campeche, sin distinto de colores, sin distinto de partidos, al Estado le va muy bien y los ciudadanos se lo van a reconocer siempre. Pero sin duda alguna fue la inclusión de Campeche como una zona económica especial, uno de los mayores logros de su administración, y fue la instrumentación del programa de reactivación económica, el cual fue convertido en un programa a nivel federal, en apoyo no solo de Campeche, sino de Tabasco también. Así, así la voz del sureste se escuchó en el centro, y el centro, con todo el respaldo del presidente de la República, nos dio una de las más grandes respuestas de nuestros compromisos y gestiones a nuestros Estados. Además, se distribuyeron 15 millones de pesos entre 1.500 microempresarios, y se logró aterrizar 225 millones de pesos de nacional financiera para pequeños y medianos empresarios. En este rubro, se ejercieron importantes recursos para fortalecer el campo campechano, esperando obtener una derrama económica de 18.900 millones de pesos, y generar más de 24.000 empleos directos e indirectos, planeándose la plantación de 100.000 hectáreas de palma de aceite en la entidad, buscando que Campeche sea el principal estado palmicultor del país. Reafirmando su compromiso de trabajar para todos, El gobernador destacó las importantes gestiones a beneficio del sector indígena, donde se invertirán en obras de infraestructura social, más de 155 millones de pesos en diversos municipios, más de 119 millones en infraestructura hidráulica, y casi 185 millones en obras de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de tres subestaciones eléctricas en Jopechén, Palizada y Candelaria, valoradas en 600 millones de pesos. Destacó además acciones en beneficio de los adultos mayores. En materia de salud, desde el primer día de su gobierno, se combatió de manera frontal al dengue y chingungunya, al tiempo en que se gestionaron importantes recursos para modernizar la red hospitalaria campechana, la cual estaba en pésimas condiciones. Quiero significar que recibimos el Hospital General Socorro Piroga de Carmen en pésimas condiciones. Por ello emprendimos trabajos en la aplicación y modernización que lo tendrán que llevar como queremos a que den una mejor atención a todos nuestros hermanos carmenistas. Con más de 18 millones de pesos se ha fortalecido el equipamiento del Hospital Manuel Campos y más de 56 millones de pesos se han destinado a la construcción de unidades médicas y en la adquisición de equipo para mejorar la atención de la salud. Más de 37 millones de pesos se invierten para concluir la construcción y el equipamiento del Centro Estatal de Rehabilitación Integral en Campeche. Esta soñadora que en Cuba superan los 280 millones de pesos y nos permite señalar que nunca antes de la historia de Campeche se habían constatado, juntado, unido más recursos para infraestructura directa de salud con el apoyo del gobierno federal y con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. En un acto de justicia social con miles de niñas, niños y jóvenes estudiantes y mediante una inversión superior a los 200 millones de pesos se entregarán 100 nuevos y modernos camiones de transporte escolar que facilitará la asistencia de alumnos a planteles escolares. Campeche se sumó además al convenio de colaboración de certificados de infraestructura educativa nacional con lo que se logró un presupuesto histórico de mil millones de pesos para mejorar las condiciones de las escuelas campechanas. La confianza en el manejo del sector educativo se vio reflejada durante la aplicación de la evaluación docente en la que participó el 98.5% de los maestros convocados. En un hecho sin precedentes, este año estamos ejerciendo 960 millones de pesos para el mejoramiento de 647 planteles educativos. Ellos representan el 43.5% del total de los planteles del Estado. En un año, una cifra equiparable a lo de un sexenio. En mi gobierno, el 100% de los planteles escolares van a ser remordados, rehabilitados, modernizados y construidos al servicio de los americanos. Subrayó que Campeche, con el respaldo del Magisterio y del Gobierno Federal, será el Estado más exitoso en la aplicación de la reforma educativa y que en breve, será uno de los dos primeros estados en levantar la bandera blanca por incorporación de maestros al servicio profesional docente. Campeche es el Estado más seguro del país y así quedó demostrado durante la segunda visita del presidente Enrique Peña Nieto durante esta administración, quien rompió el protocolo para caminar por las calles del Centro Histórico. Esta afirmación es respaldada por todos los indicadores nacionales, al igual de que San Francisco de Campeche es una de las tres ciudades con mejor percepción de la seguridad. Para seguir manteniendo este título en una inversión sin precedentes, se ha fortalecido el equipamiento policial y entregado más de 200 patrullas y en breve, se iniciará un ambicioso proyecto de videovigilancia estatal para garantizar la seguridad de los campechanos. Quiero también significar con realidad que recibimos un precario sistema con 51 cámaras de videovigilancia de las cuales solo funcionaban 8. Por lo que hoy anuncio que en breve iniciaremos con la primera etapa de colocación de 841 cámaras de videovigilancia para todos los sectores de Campeche y para los ciudadanos de San Francisco. Durante este primer año se ha impulsado a Campeche en las plataformas deportivas y culturales más importantes, siendo sede de eventos nacionales e internacionales de gran renombre como el Campeonato Nacional de Golf, la Copa Davis de Tenis y el relanzamiento de la Copa Armotonáutica. Además, se buscó el tener conectividad con uno de los aeropuertos internacionales más importantes del país, por lo que se amplió la conectividad aérea de Campeche con el nuevo vuelo Campeche-Cancún y se gestionó ante el gobierno federal 25 millones de pesos para desarrollar la infraestructura turística de Calakmul, Patrimonio Mixto de la Humanidad y Cultura. Este año se ejercen casi 39 millones de pesos, lo que se refleja en eventos de calidad y en mayores apoyos a los creadores campechanos, con un incremento de alternativas de disfrute para locales y visitantes. Para lograr esto, con una inversión sin precedentes en la historia del Estado, de cerca de 10 mil millones de pesos, se modernizarán 1.300 kilómetros de la red estatal de carreteras, con lo que la infraestructura quedará modernizada al 100%. Gracias a su mano firme, Moreno Cárdenas logró que Pemex pagara 24 mil 440 millones de pesos a más de 170 proveedores de Campeche, lo que constituye el 96.8% del adeudo, comprometiéndose a que el faltante será cubierto en breve. Y así, firme a sus ideales, Moreno Cárdenas aprovechó para reafirmar la advertencia de que su gobierno no solapará la corrupción, informando que su administración ha saldado los 650 millones de pesos en deuda en Indesalud, producto de los malos manejos que el exsecretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, quien hoy se encuentra recluido en el penal de San Francisco Cobén, destino que le depara a cualquier funcionario que decida servirse en lugar de servir. Cero de la Nación, cero de la Nación, todo implementado y que la rompa, y que la rompa tendrá como destino las acciones que la ley señala. Con firmeza lo recuerdo. Continúan integrando sus expedientes que pudieran llegar en nuevas acciones penales contra servidores públicos que le faltaron a la confianza de nuestra pensamiento. El gobernador aprovechó el escenario para anunciar la inversión de más de 100 millones de pesos a través del Tecnológico Nacional de México en la construcción de un centro de investigación que representa la colaboración binacional entre México y Francia, además del Centro Regional de Emergencias, fruto de las gestiones ante el gobierno federal y en respuesta a la cultura de prevención que prevalece en la entidad, resultado de ser el único Estado del país en donde se ha realizado una reunión nacional de protección que en 29 años solo se había realizado en la capital del país. El jefe del Ejecutivo resaltó que los logros obtenidos son gracias al apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto le ha otorgado al Estado, pues nunca antes un gobernador había tenido tan buena relación con un mandatario nacional, lo que se traduce en beneficios para la ciudadanía. Antes de finalizar, Moreno Cárdenas convocó a todos a trabajar fuertemente para que la entidad alcance su soberanía económica, asegurando que estas primeras acciones son la base para edificar el mejor campeche de todos los tiempos. Cada uno de los seis años de mi gobierno será un año de crecimiento en grande, de crecimiento para todos los campechanos, de crecimiento de un campeche que se ha levantado y se ha puesto de pie para alcanzar su destino. Campeche Unido alcanzará su destino. ¡Que viva el campeche! ¡Que viva el campeche! ¡Que viva el campeche! Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.